Me la pico cabrón, me la pico con flow Solamente soy yo, sin juegos ni teatro, se te acabó el show Se te acabó el show, ya retírate el flow, no tienes estilo Me la pico cabrón, me la pico con flow Solamente soy yo, sin juegos ni teatro, se te acabó el show Se te acabó el show, ya retírate el flow, no tienes estilo No usamos este juego, ya saben que si la fleto en los vergasos No habrá otro vato que me quiera tumbar, tumbado Ando caminando por el barrio, ya saben que si me la voy a rifar en el barrio No me ande envidiando, pues que yo si me alboroto maldito crecido No ande de bandito, pues que puede salir juido Ando representando, son music record, para que nos conozcan Compa, nos flota la cabeza, de tanto que fumamos la maría Somos el sello que todos nos distinguiría La pita no es sencilla, listo pa' la guerra A mi no se me destella la neta, somos firmes Como soldados, poder es poder Así nos dijo la raza, el que se pasa de lanza No saben con quien se mete Así nos dijo la raza, el que se pasa de lanza No saben con quien se mete Me la pivo cabrón, me la pivo con flow Solamente soy yo Sin juegos ni teatro, se te acabó el show Se te acabó el show, ya retírate el flow No tienes estilo Me la pivo cabrón, me la pivo con flow Solamente soy yo Sin juegos ni teatro, se te acabó el show Se te acabó el show, ya retírate el flow No tienes estilo Reventando el circuito, guarda tú en el micro Yo le paro tantito y luego poquito le sí Go, no pierdo el estribo, solo soy yo mismo Solo soy yo mismo Eso está viendo, le sigo carnal Con todos ustedes no paran el clan Envidiosos que solo vienen y van Les suelto la lírica y ta 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 fan Piensen un plan, piensen un plan No pararán, no pararán No supieron hacerle de nada y son listos Se los llevaron a su punto Ya no pasó, no pasó No llegó, no llegó No que muy huevudo Ya la mitad se quedó Ya no se levantó Ya nadie te ayudó No le llore porque usted se lo ganó Bien pues está mi voz Para todo este flow Traje a todo el combo Y sonó con estilo Para todo este flow Traje a todo el combo Y sonó con estilo Me la pipo Me la pipo cabrón Me la pipo con flow Solamente soy yo Sin juegos ni teatro Se te acabó el show Se te acabó el show Ya retírate No tienes estilo Me la pipo cabrón Me la pipo con flow Solamente soy yo Sin juegos ni teatro Se te acabó el show Ya retírate Bro No tienes estilo ¡No!